Es Cristo la roca, es Cristo la roca, y el seguro arca de mi fe. En las olas inmensas del pradecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo, el clame y el huracán, desecho cual instancia la voz del Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y aries del temor. Terminarán por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo vino el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y aries del temor. Terminarán por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Mi dulce salvador, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga ayer. Por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y aries del temor. Terminarán por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, es Cristo la roca, y el seguro ancla de mi fe.